Y entonces Pero su entorno afirma que la llamaron Y que ella quiere hacer otra cosa Que va a ser teatro, que va a ser otro personaje Que quiere ir por otro lado, que no quiere ese perfil Y como él quiere a todos los ex gran hermanos Que le diga que no Ya hay dos confirmados y son dos ex gran hermanos Obviamente ya hay dos confirmados Y hay un jurado confirmado aparte de Moria Hay un jurado la que ya se está organizando, ya está viendo los looks y demás Y está confirmada, espampita en el jurado ¡Va! Dimos en exclusiva acá los cuatro Y Moria también, Moria ya firmó La gente del AM contó que firmó Moria Ahora Pampita Polina estaba negociando Bueno, muy bien, la que le dijo que no a Tinelli hasta ahora Ex gran hermano que Tinelli quiere Es Julieta Poggio, y esto es una... ¡Bomba! ¡Se va, se va, se va, se va, se va Quiero que la fiesta ya empezó Que sí, quiero Porque suya ya llegó Que sí, quiero Que la fiesta ya empezó Que sí, quiero Porque suya ya llegó Bueno, entonces le dijo que no Aparentemente le dijo que no Como decimos, hablamos, tratamos de hablar con ella Con la mamá, dijo que no Otro con él, que habría de hacer es con Alfa ¡Ah! ¡Alfa! ¿Qué dice Alfa? El hombre de la... ¿Cómo te cayó? ¡Ay! Fantástico, divino, divino Confirmado él Fantástico Segundo confirmado No, me dijo que no Me dijo que no Lo dieron como confirmado No, hay como conflicto No, no porque a él Le encantaría Por el canal Hay conflicto de intereses por las empresas Por el canal Estamos abogados, trabajamos O sea, no lo deja el canal La semana que viene tal vez tengamos nota con él Porque yo ya le... Ahí hablamos Somos chicos jugando en una plaza ¡Suscríbete al canal!